Música 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 Tengo varios tatuajes Música El primer tatuaje fue a los 18 El primero fue el símbolo de la Greenfield Música Después están los limones, un dale que también son de las fiestas electrónicas Una fiesta electrónica que se hace una vez por año acá en Argentina y como siempre me gusta a mí mucho la música electrónica la mayoría de mis tatuajes son en base a la electrónica es lo que me gustó entonces por eso me lo hice Música También tengo a Tiesto en toda la espalda también es por la música electrónica más dentro de todos los DJ que es de la música electrónica es el que más me gusta por eso me lo hice a él Música Tengo los nombres de mi viejo, de mis hermanos Daniel y Ramón, los nombres de mi viejo Daniel y Alejandro, también el nombre de mi hermano En Dragón aparte también tengo un reloj y el Homero y Abarth de los Simpsons Música No, los Simpsons me encantan siempre me gustó Tengo pensado hacerme la manga en el brazo es un cerebro con un cuerpo humano de una mano sale un pincel y dibuja todo un paisaje, todo un camino El cerebro vendría a ser yo y el camino es como que cada uno elige el camino que quiere tener y uno en el pecho no sé todavía pero te puedo decir que no hoy y mañana capaz me agarré la loca y me lo hago Música 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 Música